Bueno, teniendo una serie de partidos largos, este domingo contra Liga, después el sábado ya la reunión del campeonato, entre semana a Copa de Ecuador y después nuevamente al campeonato. ¿Es algo como motivo para ti agarrar el ritmo futbolístico para que llegues al nivel que estaban antes? Sí, sí, hay muchos partidos y eso es espectacular, es fundamental para poder ganar el ritmo futbolístico, ganar minutos, y bueno, comenzar a tener el ritmo que teníamos antes de la elección y poder apostar el granito de arena que uno tiene para la institución.